Hoy jugaremos a Piratas de Maracaibo, que no sea, que haya tradición de darles hostias a las cajitas, ¿no? Cómo no, otra vez, nuestro querido compañero Nau de la timba, y nada, ya tenemos todo preparado, todo desplegado, así que primero haremos un primer vídeo tutorial, ¿vale? Y luego una segunda parte que será, pues, partida. Ahora pasaré un poco a explicar la preparación de la partida y cómo se juega. Para la preparación de la partida, lo primero que deberemos hacer es colocar el módulo del tablero a un lado. El reglamento nos muestra una guía de cómo ir colocando las cartas para montar el resto del tablero, y nos guiaremos con eso. Además, ahora separamos los distintos tipos de cartas en cartas de residencia, las mezclaremos bien, y solo cogeremos cuatro. Luego cogeremos las cartas de localización, igual las mezclamos, y las apilaremos todas con el resto de cartas de residencia. A continuación, cogeremos las cartas de mejora de nivel 1, las mezclaremos bien, y cogeremos 15. Las mezclaremos con el resto de cartas, y con esto ya tendremos preparado el mazo para ir montando nuestro tablero. Así que, como he comentado, como he dicho, con la guía del reglamento, podremos ir montando nuestro tablero. Iremos colocando carta a carta. Pasar esto un poco a cámara rápida, porque si no, vamos a estar aquí muchísimo rato. Y cuando nos toque, también colocaremos las losetas de Isla de Tesoro. Algo a tener en cuenta es que no puede haber más de cuatro cartas de localización adyacentes. En este caso, tendremos que cambiarlas por otras para romper esta regla. Una vez ya tenemos el tablero, cogeremos los distintos tipos de cubos de tesoro y los iremos colocando en las islas, cuatro en cada uno. Y con el resto montaremos una reserva al alcance de todos los jugadores. Mezclaremos las cartas de nivel 2 y las dejaremos a un lado del tablero. Mezclaremos las losetas de tesoro y, sobre todo, tener en cuenta de sacar estas dos losetas que son para el modo solitario. A continuación, las iremos colocando en las cartas de localización que tengan este icono. Cogeremos las cartas de objetivo, las mezclaremos bien y repartiremos dos a cada jugador. El resto se colocan en una reserva general y se destapan las dos primeras. Mezclaremos las losetas de cabeza de barco y pondremos una por cada jugador más dos. Dejaremos los dados de saqueo al alcance de todos y cada jugador recibirá un tablero de barco, un tablero de escondite, las losetas de mercado negro de su color, las fichas de su color y estas pequeñas fichas de puntuación de su color. Luego, un jugador lanzará al azar cada una de las fichas de mercado negro y los otros tendrán que copiar la cara que ha salido. Y luego, cada jugador recibirá 10 monedas y, en sentido horario, una más cada jugador que vaya después. A veces ya tenemos toda la preparación de la partida. Nos colocamos también con nuestros peones en este track de aquí. Nuestros escudos irán también en esta parte de aquí. Y luego, el segundo jugador colocará su ficha en maracaibo. ¿Vale? Para indicar que será el último en jugar. Entonces, ¿cómo se juega a esto? La premisa es que somos unos piratas que saldremos desde esta posición de aquí con nuestro barco. Iremos navegando por distintas localizaciones. Iremos a través de algunas islas, algunas residencias. Podremos contratar a nuevo personal, obtener objetos, mercancías, etc. Lo primero que haremos en nuestro turno será el movimiento, la fase de movimiento. Cogeremos a nuestro barco y podremos hacer hasta 3 movimientos. 1, 2 y 3. Siempre teniendo que acabar el barco en una columna a la derecha desde donde hemos empezado. Es decir, podríamos hacer 1, 2 y 3 movimientos, por ejemplo. Entonces, también algo a tener en cuenta es que si acabamos nuestro movimiento en una casilla donde hay un barco, como es este caso, tendremos que pagarle dinero al jugador o jugadores que estén en esa casilla. Si no me equivoco, creo que era un doblón, que son estas monedas de aquí, a cada jugador. Y luego, la segunda parte de esta acción es ejecutar las acciones que haya en esa casilla. Vamos a explicar los distintos tipos que hay de cada una. La primera de todas será la más sencilla. Son las cartas de localización, que son todas estas islitas que hay repartidas por todo el mapa. Bueno, algo también a tener en cuenta. Las islas que tenemos aquí de tesoros, obviamente no se pueden navegar. No podemos atravesarlas tampoco, simplemente tenemos que rodearlas. Entonces, estas casillas de localización siempre tienen en la izquierda un icono con un cubito gris, que son estos de aquí, que nos permitirán mejorar esta zona de aquí de nuestro barco. Siempre que haya un icono con un tick, podemos hacer una mejora de toda esta parte de aquí. Con las restricciones que nos sitúa aquí de 2, 8 o 12, que es decir, que no podemos pasar esa valla si no tenemos un mínimo de esos cubos a la izquierda de esa valla. Ahora luego explicaremos un poco por encima también qué es cada mejora de estas. Lo primero que haremos es la mejora y después la acción que esté a la derecha. Hay algunas que son de saqueo, otras que son de exploración, que es esta zona de aquí, y otras que te hace elegir entre cobrar monedas o comprar cartas alrededor del mapa. Y otras, por ejemplo, también de enterrar tesoros, que los tesoros los enterraremos en nuestra zona de tesoros. Luego tenemos las cartas de objeto, creo que se le llama, que son todas estas que tienen un precio encima. El precio está indicado arriba a la izquierda, entonces si yo acabo mi movimiento en una de estas cartas, lo que podré hacer es, si quiero, pagar esa cantidad, en este caso 10, y quedarme la carta para yo quedarme el beneficio. Hay algunos beneficios como este que son permanentes, que son permanentes, y otros que se ejecutan... No sé si hay algún caso por aquí... Un rayo. Y otros que se ejecutan al final de partida, que es para puntuar, por ejemplo. Entonces, pagaría la cantidad, 10 monedas, me lo colocaría en mi zona de juego, y a partir de ese momento yo tendré siempre este beneficio. En este caso es, cada vez que hago una acción de exploración, tendré dos movimientos más. Vale, para que sepamos. Arriba a la derecha tenemos los puntos de victoria que sumaremos al final de partida. Aquí abajo a la derecha, el tipo de objeto que es, en este caso es una carta de barco, digamos. Luego hay otras que son de personaje y otras que son de mercancía. Esto es importante saberlo porque hay algunos objetivos o ciertas cosas que nos indicará ese tipo de iconos. Vale. Y abajo a la izquierda puede ser que haya un icono con fondo verde, que esto será en la zona de producción. Generaremos esa cantidad de dinero, que es al final de cada ronda. Luego, después de obtener la carta, se repondrá con las cartas que hay en el deck de las mejoras de dos. ¿Qué? ¿De dos y de tres? De uno y de dos. De uno y de dos. Las de uno ya están por aquí colocadas, que son las iniciales, y luego están las de dos. Algo que veremos también en las casillas de localización que hemos visto antes son estas losetas de aquí. Esto quiere decir que lo primero que se ejecutará siempre es lo que hay aquí. En este caso es colocar un recurso de tesoro en la isla correspondiente. En este caso es oro, que vendría aquí. Aquí vendrían los zafiros, creo que se llama, y aquí las perlas. Y también puede ser el caso, puede darse el caso, que también esté en alguna de estas cartas, losetas de nuestro mercado negro. Que ahora veremos qué son, pero también se tendrían que ejecutar antes de hacer las acciones que haya. Y luego, por último, a nivel de cartas, tenemos las cartas de residencia, que son estas que tienen unos huecos redondos encima. Que simplemente, si nosotros pagamos el coste que hay encima, en este caso 16, colocaríamos aquí alguna de nuestras fichas. Inmediatamente, si somos el primero, puntuaríamos dos puntos de victoria en el track de puntos de victoria. Y al final de partida lo que haremos es, si podemos puntuar por los objetivos que pone. En este caso, si completamos objetivos secretos que tengamos aquí, por cada uno puntuaremos cuatro puntos. Siempre también te pone un máximo de puntos que puedes hacer, normalmente creo que todos son 24. Pero eso, que te puede dar bastantes puntos al final de partida. Y eso sería un poco las diferentes que hay. Luego, acciones que nos pueden dar. La primera de todas, exploración. ¿Vale? Por ejemplo, esta de aquí, de localización. Esta zona de aquí, simplemente, pues, haremos tantos pasos como nos indique. En este caso, si hacemos esta de aquí, haremos tres pasos desde la casilla de inicio donde empezamos. Pues, haríamos uno, dos y tres. Y donde acabemos, el símbolo que ejecutaremos será esa acción. En este caso, dos palas serían dos entierros de tesoro, digamos. ¿Y te puedes parar antes? Te puedes parar antes, exacto. Luego, iremos obteniendo mejoras. Por ejemplo, en esta casilla del barco, que nos da un movimiento extra, pues, podríamos hacer hasta cuatro. En este caso, ¿no? Si hiciéramos esta de tres. Entonces, otras acciones que pueda haber. Cuando hay el icono de carta de objetivo, pues, vamos ahí y podemos robar de las que están encima. O una sorpresa que está en el mazo. Vale. Por ejemplo. También, luego, tenemos la carta, o sea, la acción de saqueo, que es la que aparece en los dados. En esta, siempre tiraremos estos dados de aquí, que son los de saqueo. Y tendremos que elegir... Bueno, lo desmundo todo. Y tendremos que elegir cualquiera de ellos. ¿Vale? El valor que queramos. En este caso, pues, por ejemplo, yo decido elegir este. El seis blanco. Los colores indican a qué tipo de tesoro irá asociada, depende de qué acción. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer con este seis? Pues, lo que tengamos aquí. Aquí tenemos un resumen que nos indica, con X número de espadas, puedes hacer X acción. Esto se puede ver modificado por algunas mejoras que nos dan espadas extra, algunas cartas que también nos pueden dar espadas extra, etc. Entonces, en este caso yo tengo seis, pues, podría hacer, por ejemplo, la acción de una espada, que me da un punto de victoria, y la acción cinco, que cuando sale este cono de tesoros, quiere decir que podemos coger de la isla de ese tipo de tesoro, en este caso la perla, pues, un tesoro, y me lo llevaría a mi zona de tesoros. En la parte de arriba, porque la parte de abajo son tesoros enterrados. En el caso que sea oro o... Zafiro. Zafiro, creo que sea... Creo que es zafiro esto, ¿no? Bueno, no sé. O esmeralda. 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 Zafiro es rojo, ¿no? No, rubio es rojo. Zafiro es azul, es verdad. Es esmeralda. Bueno, pues, en este caso recibiríamos la primera vez solo, o dos puntos de victoria, o tres monedas también. Vale. Y esta es la acción de saqueo, básicamente. Otras acciones que podemos encontrarnos, estas, por ejemplo, de aquí, que he dicho lo de los iconos que es importante, pues, podemos comprar una carta de tipo personal, pero pagando más tres el coste. Vale. Es decir, si yo acabo aquí el movimiento, puedo comprar cualquier carta del mapa, pero con una extra de coste de tres. Vale. Esto es lo mismo con mercancías, y también seguramente habrá una carta por ahí de lo mismo, pero con barcos. También importante en la acción de saqueo, no se pueden repetir la misma acción más de una vez. Vale. Otras acciones que podemos encontrar son, por ejemplo, las de enterrar tesoros. Cuando nosotros tengamos algún tesoro en nuestra zona, lo que podremos hacer es... Bueno. Lo que podemos hacer es bajar X cantidad de tesoros como las palas nos indiquen. En este caso serían dos, yo solo tengo uno, pues, bajaría el tesoro del oro. Si tapamos algún icono, inmediatamente ejecutamos el beneficio. En este caso es traer otro de oro a su isla. Y luego hay otros que nos pueden dar monedas o puntos de victoria directamente. Vale, porque... Los tesoros enterrados te cuentan después igualmente. Son importantes porque puntúan extra a final de partida. Ah, vale. Extra. Sí. Ahora luego veremos qué punto hay a la cosa. Y así a nivel de acciones, creo que poca cosa más hay. Otras acciones que nos podemos encontrar, por ejemplo, son estas de la zona de exploración. Aquí tenemos la de mercado negro. Si no me equivoco, no es colocarla, sino ejecutar su beneficio o algo así. Bueno, ahora repasaremos un poco las reglas de cada símbolo. Y algo también importante tener en cuenta, cuando vayamos avanzando por aquí, cuando crucemos un río, a final de partida nos sumará cuatro puntos. Vale. El siguiente, cuatro más. O sea, ocho, doce y dieciséis. Vale. Esto nos puede dar bastantes puntos también. Y poca cosa más. Luego, mejoras del barco que podemos tener. Tenemos, por ejemplo, que nos suman alguna espada cuando hagamos la acción de saqueo, descuentos al comprar cartas de objeto, más movimientos en la exploración. Algunas importantes que podemos tener, por ejemplo, es esta de aquí, que será la de obtener una cabeza de barco. En este caso, tendremos que pagar tres monedas y podremos elegir la que nosotros queramos. Una vez cogida, ya no se podrá cambiar en el resto de la partida. Aquí hay algunos beneficios, como también mejorar la exploración. Puedes hacer en vez de tres movimientos, cuatro movimientos con el barco. Es bastante buena. Descuentos al comprar cartas. Bueno, un poco de todo. Entonces, luego cuando vayamos a comprar alguna, podemos mirar qué cosas hay. Y el resto, más o menos, creo que es bastante autoexplicativo. Están estas dos de aquí, que salen con tres espadas y dos espadas, que serán acciones extra que podremos hacer cuando hagamos saqueo. Que, por ejemplo, en vez de pagar cinco, tendremos una, que pagaremos tres para robar un tesoro. Y esta que es de colocar, pues, nuestra, alguna de las nuestras casillas de los espadas de mercado negro, en la casilla que nosotros queramos. Porque estas se colocan ahí. Sí, se colocan ahí y cuando nosotros acabemos en un, el movimiento, en alguna casilla que tengamos una ficha nuestra, podremos puntuar por eso. En este caso, dice, por cada carta de mercancía que tengas, obtén un punto de victoria hasta un máximo de seis. Vale. Y las mías, o sea, tú no te puedes beneficiar de las... Yo puntúo solo por las mías y tú por las tuyas. Vale. Vale. Y luego, cuando vayamos avanzando, llegará un momento que llegaremos aquí. Siempre que haya una mano, tendremos que pararnos aleatoriamente. En este caso, solo está aquí. Vale. Y aquí podemos elegir entre hacer todo esto de acción, o esto, o esto, en este caso. Esto es como el puerto de Maracay. La primera es hacer una mejora de barco más un saqueo con un modificador de más dos. Vale. La segunda, hacer una exploración con cuatro movimientos. Y la tercera es colocar una ficha nuestra en alguna residencia. ¿Vale? Pagando su coste. Por si no me equivoco. Pagando su coste normal. Vale. Y luego, ya en el siguiente turno, cuando este avance, pues simplemente recibirá seis puntos de victoria y una mejora de barco gratuitamente también. Vale. Una vez ya haya llegado aquí, todos estarán obligados a volver atrás. Todos los jugadores. Todos los jugadores. Este, ¿dónde está, no? Este, por ejemplo, si estaba aquí y has llegado tú, pues yo me vería obligado a volver atrás y empezaríamos una nueva ronda. En este caso, haremos tres rondas. Vale. Es lo que se hace y al final de la tercera ronda es cuando se acaba. Vale. La tercera ronda es algo diferente. No obliga a todo el mundo a acabar inmediatamente, sino que depende de el último jugador. Si acabaras tú, primero, sí que se acabaría la partida. Pero si acabara yo, tú tendrías un turno más. Vale. Eso es lo importante saber. Y luego, para finalizar, puntuación de final de partida, tenemos aquí un pequeño resumen. Son cuatro puntos por cada río cruzado, un punto por cada cinco monedas, los puntos que haya en las cartas que hayamos comprado, los puntos por los tesoros que puntuarán según lo lleno que esté esa isla. En este caso, que está hasta el cuatro, todos empiezan al cuatro, porque al tesoro puntuaríamos cuatro puntos de victoria. Vale. Que tengamos, ¿está enterrado o no? Ah, ¿está enterrado o no? Vale. Pero si está enterrado, que es el símbolo de la pala, son dos puntos extra para cada uno. Vale. Luego, los puntos que tengamos de cartas de objetivo, que tenemos que elegir una hora de inicio y, por último, si tenemos seis cartas de objetivo cumplidos, nos dan diez puntos extra. Vale. Ya está. Vale. Todo claro. Pues lo dejamos por aquí y siguiente vídeo, partida. Doe. 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 Gracias por ver el video